En el primer trimestre de este año han sido 70 las familias baracaldesas que han sido desahuciadas. Esto supone un 33% más que el año pasado, que fueron 53 que tampoco son puntas. Frente a esta situación de pobreza y exclusión social, nos encontramos con que el equipo de gobierno municipal, con el señor Alfonso García la Cabeza, vía decreto, en julio recortó en un 50% la cuantía de las ayudas de emergencia social que podían percibir las familias. Hay que decir que estas ayudas de emergencia social se destinan principalmente al pago de hipotecas. Además de esto, los recortes también afectan al equipo de ayudas económicas municipales, con una reducción drástica de personal, tanto de trabajadoras sociales como de personal administrativo, lo que está produciendo que haya un retraso de hasta siete meses en la tramitación y resolución de los expedientes de ayudas de emergencia social. Y bueno, recordarle al señor Alfonso García que las situaciones de emergencia, como su propio nombre indica, son de emergencia y su resolución no puede cargar siete meses. Con todo esto, exigimos y defendemos unos servicios municipales públicos que sean de calidad, además de exigir unos presupuestos más justos y solidarios que garanticen un sistema de protección social que nos permita a todas las personas vivir con dignidad.